¿Quieres tener el mejor equipo de FIFA Ultimate Team? Pues ByFifacoins.com es tu pagina para comprar tus monedas al precio más barato del mercado Para abrir sobres, comprar jugadores o hacer lo que se te dé la gana ByFifacoins.com ¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo video Espero que todos estén muy bien Estamos en el PC, vamos a ver que tal nos va en el PS4 Están, dices que de mantenimiento, así que ¡bailas! ¡Vamos a jugar en el pecercillo! Vamos a ver que sucede señores Vamos a darle con todo y vamos a arrasar Les cuento que saqué a la puta de Agüero, no me gustó ese baboso Y pues puse a... ¿Saben qué? Dembao está en el equipito Puse a este loco de Walcott que corre más que quién sabe qué ¡Corre! ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada Estamos empezando ¡Qué buena, qué buena Williams! ¡Pégale! ¡Woo! ¡Pónensela! ¡Y pégale! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ojo qué es! ¡Eeeh! 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 ¡Pero cómo le van a pegar, parce! Pues gracias, palo, gracias, te quiero Bueno, claro que no, me debes muchas más, puto Bien, corre, Demba, corre, Demba ¡No! ¡Si era una magia, marica! ¡Qué buena! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Parse, que caiga! ¡Le atira todas las manitos, Dembaba, huevón! Están en las drogas Vamos, de una, Dembaba, Dembaba Toma lo tuyo ¡Ea! ¡Yo no lo puedo creer, huevón! ¡Vámonos! ¡Pégale! ¡Ea! ¡Como la atapa! ¡Pónensela! ¡Pónensela, corre! ¡Pégale! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no puede ser más torcido, huevón! ¡No puede ser más torcido! ¡Uy, no! ¡Qué pena, parce! ¡Vamos, Demba! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Ea! ¡Casi que no! ¡Casi que no! ¡Ea! ¡Ea! ¡Después de muchas, por fin algo! ¡Ea! ¡Aa! ¡Ea! ¡Y ahora qué pasó! ¡Pjährlo! ¡No se puede mover! ¡No de eso! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ah! Que cochinada es esto, parce, que partidos más caras puso No, y, parce, vos y tus servidores En Play que están haciendo punto mantenimiento Y acá que caigan cada rato, no vamos a dar Saludos para Daniel Salazar Para El Butifarrero, ¿cómo estás, loquiño? Para Gabriel Plata, para Carlos Cardoso Para Vico Velásquez, para Titan Games 1 Assassins Gamer Pro Luis Viladoniga Cristian Boiro Kevin RTPO Tutos Para Perú Rap SJM Y para Albert Del Río Un saludo para todos, gracias por comentar Cuídense mucho, espero les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video Suerte